Te quería cambiar de tema, viste, salió en la tapa de todos los diarios, hoy que condenan a siete mapuches por las tomas violentas en tierras, que fue entre 2017 y 2022, que ocuparon predios de parques nacionales. Exactamente. Y está con nosotros, para que dialogues con él, Diego Frutos, está en línea con nosotros. Sí, un capo, un capo. Sé que Matías Diego es uno de los hombres de Villa Mascardi, que ha sufrido en carne propia, después intentaron matarlo, molerlo a palos, quemarlo adentro de su finca. Hablamos en varias oportunidades acá en el Comedios con él. Terrible, terrible, terrible. Y ayer, hace años que estamos, yo tengo un ahijado, adoro toda esa comarca, los conozco bien, los quiero mucho, gente muy laboriosa, con sus ancestros, en serio, que han edificado las villas, que además son todas tierras de parques nacionales, que además son tan ignorantes que no saben que Perón creó eso. Entonces, hemos hablado tantas veces con Diego, que han sufrido tanto, ya tienen que esconder para que no lo mueran a palos, le han robado hasta los cables del tendido, los caños para el regado de su finca. Diego, desde Comedios, Matías y Nacho te saludan, ¿cómo estás? Buen día. Hola Matías, Nacho, buen día, ¿cómo están ahí? Bueno, contentos porque ustedes han sido víctimas tremendas, yo creo que han incendiado gente durmiendo en familias, familias que estaban haciendo una inversión, a ustedes los han corrido de su finca, una vez casi fajan a la gobernadora, han quemado, incendiado y asolado toda la zona, bueno, y empezó a darse vuelta a la taba. Exactamente, con el nuevo gobierno decidieron darle resolución a todos estos problemas, a estas usurpaciones violentas, darle curso a los juicios que venían demorados, recordemos que solamente han sido condenadas las mujeres, no solo hombres, dado que el resto se han profugado cobardemente arriba de la montaña, en el desalojo, abandonando a sus mujeres y niños, ¿no? Muchas veces me lo dijiste, los mapuches en serio, yo los conozco, por ejemplo, de San Martín de los Santos, realmente los conozco, me crié, aprendí a esquiar con ellos, ¿esos qué dicen? Porque vos también los conocés porque te has criado con los mapuches, estas apariciones de gente, el conurbano, el montonerismo explícito, el kirchner, ¿de dónde viene toda esta gente tan violenta, usurpadora y tan prepotente, Diego? Bueno, son fogoneados desde lo que es la gremial de abogados, ¿no? Apoyados, fogoneados, lo que yo, o lo que llamamos el montonerismo residual, que son todos estos abogados que se han recibido en la cárcel, todos ellos montoneros que estuvieron en el campo de batalla en la década del 70 y hoy no lo pueden hacer y con su resentimiento les hacen la cabeza, por decir, a todos estos muchachotes para que eventualmente recuperen esas tierras, argumentando que son ancestrales, o en este caso en Villa Mascardi, por el sueño de una machi, una líder espiritual. Contame, explicar a la gente de ECO y a Matías, esto de la auto... ¿qué es la autopercepción, Diego? Bueno, la autopercepción está permitida dentro de la ley y lo cierto es que es algo muy abstracto, ¿no? Si uno se autopercibe mapuche porque un tatarabuelo estuvo en el lugar, venido de Chile, o vaya a saber cuál es el invento, de buenas a primeras deciden juntarse varios y formar una nueva comunidad y es la modalidad que están empleando a partir de que en Mascardi les salió bien, pero hay varios lugares, lo que es la Comarca Andina, Cuesta del Ternero, Maginahogado, el Foyel, donde se han formado todas estas nuevas agrupaciones y, bueno, las usurpaciones son siempre violentas, con incendios, con saqueos, es la modalidad de ellos. Una cosa es importante aclarar. Recordemos que hay una ley que mandó a hacer un estudio catastral, un relevamiento con reclamos, hubo presupuestos, se extendió, eso no se hizo, con lo cual hay un sustrato y un sustento legal, pero que fue violado por los entonces autoridades del INAI, el gobierno de los montonerismos, ese prepotente déspota de Pietragala, el otro, Odana, Jodana, no me acuerdo lo que se llamaba, Cabandier, Grabois, Dona, Oda, Ardato. Bueno, la gente de Parque, que ahora apareció del otro lado, gracias a Dios, eso que mandaba y qué se ha hecho, por ejemplo, las tierras usurpadas, ¿cómo están hoy? ¿Cómo está tu finca? ¿Cómo está el camino al Bolsón? ¿Cómo está todo eso hoy? No, todo eso quedó destruido, imagínate, si todos estos muchachos siguen prófugos, dando vuelta entre nosotros, no, no estamos para poner ni un ladrillo encima, hasta tanto el gobierno se digne de una buena vez a capturarlos, nosotros en otras oportunidades les hemos dado datos específicos que no llegan del lugar donde están escondidos. Ayer, por ejemplo, la madre de la Marta y María Nahuel, y durante las distintas audiencias, han dicho que ellos son inocentes. Bueno, entreguen, señor, a sus hijos que los tienen escondidos, entonces, ya que son inocentes. Pero bueno, ninguno de los vecinos hemos podido reconstruir todavía, dado que sería en vano al día de hoy. Diego, ¿dónde está Poyerita? Ah, Poyerita está en Bariloche, en la casa de lo que era su abuela, más o menos por el campanario, kilómetro 20. Lo tienen vigilado, lo siguen de cerca, es lo que nos informan. Y por ahora está quietito, pero bueno, sabemos que en cualquier momento o de él al campo de batalla, seguramente alguna de sus fechorías hará. Diego, este es su primer paso, sin cárcel para esta gente, pero ¿cómo sigue toda esta restitución institucional de la zona? Porque ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo reordenamos todo esto? Bueno, este es el primer juicio, ya vendrán otros, dado que ellos cometieron violencia física, hay un montón de causas, más de 100, y esta fue la causa inicial de la usurpación de 2017. Ya nos volveremos a ver las caras, y seguramente con la acumulación de penas, de condenas, van a terminar todos en la cárcel. ¿Ustedes están tranquilos? ¿O ellos siguen incendiando banderas, amenazando? ¿Cómo está el clima en toda la región, Diego? No, no, para mí todavía no me olvidó la tranquilidad. Como te dije antes, los tenemos entre nosotros, pero bueno, nada, hay que darle tiempo a este nuevo gobierno, apostamos a que así sea, y bueno, Villa Mascardi va a recolgar la paz, y la tranquilidad, y el lugar de tranquera abierta, que era hasta noviembre de 2017, en que vinieron estos violentos terroristas incendiables. Parece mentira, yo que lo viví no lo puedo creer. Y hay apoyo de las fuerzas federales, ¿cómo está el tema de la seguridad hoy en la zona, Diego, antes de despedirlo? Sí, sí, ha quedado lo que se llama un comando unificado de fuerzas federales, que se van turnando entre las distintas fuerzas, sí, la ruta, digamos, y los predios del Estado están vigilados, no así nuestras casas, pero bueno, nada, no nos podemos quejar, Villa Mascardi no han vuelto, sí tienen el permiso para hacer sus rituales sagrados, porque el famoso, que llaman Rewey, que es un tronco tallado, la jueza federal, Silvina Domínguez, no se animó a sacarlo oportunamente, o sea, por un lado, en su fallo, los desconocidos como, como una verdadera comunidad, pero al mismo tiempo, les dejó tener ese sitio sagrado, en el que cada tanto se aparecen a provocar más que nada, digamos, se agarran de eso para seguir provocando, y han dicho, han prometido volver a Villa Mascardi, ¿no? Eso lo van a tener que resolver, parques nacionales, es medio enredoso, porque fueron muchos organismos los que intervinieron, para que eso quede ahí, y nadie se anima, ¿no? Porque como lo toman desde el punto de vista sagrado, ancestral, espiritual, nadie se anima a poner el gancho para sacarlo, ¿no? Incluido el Ministerio de Seguridad de Patricia Burruch. Lo que le digo es que Haced, esa saludó eso, y Patricia Burruch, que se está preparando, con tal, un plan integral para, digamos, saturar de medios la provincia de Buenos Aires, que está indomable con urbanos de seguridad, y ojo, porque en la región, ayer partida saludó el fallo, que vayan poniendo las ruedas en remojo por las dudas, ¿no? Sí, sí, desde ya. Este es el puntapié inicial, lo que ha sucedido, es la primera vez que son condenados, hasta ahora nunca se habían animado a sucesis fiscales, y es la primera vez que sucede, seguramente va a ser, el resto de las causas las vamos a ganar, va a ser exitoso, y los desterraremos definitivamente, ¿no? ojalá, ojalá, yo cuando, por ejemplo, veía cómo, cómo vandalizaban el monumento a Roca, cómo las cosas le hicieron a ustedes, el cordero de la tuya, y también le rompieron toda la casa, vos te robaron los caños, el riego, los cables, te quisieron moler a palos, una cosa, es una, han incendiado una familia que tiene una cabaña con ellos adentro descansando, han hecho de saco, una vez que te va a ver que en la ruta de goberta casi fajan a la gobernadora, estos tíos montoneros. Sí, sí, es así, Nacho, eso ocurrió durante siete años en Villa Mascardi, todos esos hechos delictivos que narraste, y bueno, nada, ya, por suerte, de aquí en más, va a volver a reinar la paz y la tranquilidad. Un fuerte abrazo, es como siempre que estamos aquí firme junto a ustedes, un saludo para toda la Villa Mascardi, para toda la gente del Parque Nacional, y por supuesto, acá estamos siempre del lado de la justicia, del lado de los buenos y los derechos de todos ustedes, que son los ancestros, en serio, hicieron la zona junto con los mapuches, de verdad, no con estos, con urbareis, subsaharianos que han ido a tomar ahí, vas a saber definir lo que interesa este exterior. Un fuerte abrazo, Diego. Un abrazo grande, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, 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 y Diego, frutos de los vecinos de la comunidad de Villa Mascardi, después del fallo de ayer, condenando a quienes usurparon, a las mujeres, porque los varones son unos cobardes que se escapan, en un primer fallo que va en contra de años de impunidad, para estos terroristas que estaban asolando una de las zonas más bellas, y más ricas del país. Gracias. Gracias.